¡Papas! Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Esta mujer llega y le escupe su bebida en la cara a este caballero. Como resultado, este caballero hace exactamente lo mismo. Y esta mujer lo toma como una falta de respeto. Cualquier cosa que haga la mujer debe tomarse con humor. Y si lo hace un hombre, es totalmente inaceptable. ¿Caso como hombres debemos de tolerar estas faltas de respeto? Por supuesto que no. Todos nosotros conocemos creadores de contenido como Julio Sin Filtros, Mike Jay, entre otros, que le dicen a la mujer exactamente lo que quiere escuchar. Y las mujeres los aplauden como si fueran fútiles. Es completa basura lo que les está diciendo. Pero aún así, los aplauden. También existen creadoras de contenido que le dicen al hombre lo que quiere escuchar. Y también tenemos a hombres aplaudiendo como focas a estas creadoras de contenido. Tenemos como ejemplo a la Pinchelore. Todos sabemos que la Pinchelore es madre soltera. Creaba contenido para poder promover la venta de terrenos en zonas turísticas. Totalmente vale. Como no le generó lo suficiente, tomó la brillante decisión de volver a abrir su página azul. Un poco incongruente de su parte. Porque ella ya le había dicho a otras creadoras de contenido lo nocivo que podía llegar a ser crear este tipo de contenido. Pero aún así, reabrió su página. Buscando que todos sus seguidores emigraran a su página azul. Estos hombres que aplauden el contenido de estas creadoras de contenido son hombres que no quieren hacer el trabajo. El hombre nace sin valor. Si tú como hombre no te construyes y no alcanzas cierto nivel de éxito, para la sociedad eres un cero. Díganme que estoy en un error. Al hombre se le mide por su desempeño y por los resultados que trae a la mesa. A la mujer no le interesa conocer las adversidades por las que pasa un hombre para alcanzar cierto nivel de éxito. Ellas esperan en la línea de meta y te cochan a los ganadores. Esa es la realidad. Una mujer nunca va a amar de forma incondicional. Y esto lo he dicho en muchos videos. Una mujer nunca va a amar a un hombre de la forma en la que el hombre desea ser amado. Y tenemos que hacer paz con eso. Si ustedes piensan que una mujer los va a amar de forma incondicional, viven en la misma película de Disney que aquellas mujeres que piensan que se van a casar con un Christian Grey. ¿Es posible? Por supuesto. ¿Es probable? Es muy poco probable. Los invito a ver este video completo porque es una verdadera joya. Y si mi contenido les aporta valor, no olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más, comencemos. Bueno, yo no sé qué decir. ¿Por qué los peruanos son tan débiles? ¿Por qué no quieren ser un hombre verdadero y esforzarse mucho para poder mantener a su familia? ¿Por qué son tan débiles que quieren encontrar una mujer que le ayude a crecer? Por Dios. Sé lo que está diciendo. Y es lo que acabo de decir. A la mujer no le importan tus adversidades. ¿Qué fue lo que tuviste que pasar para alcanzar cierto nivel de éxito? Le importan los resultados que traes a la mesa. Existen mujeres que saben y están conscientes de que no tienen el nivel de belleza como para esperar en la línea de Metico echarse a los ganadores. Y le apuestan al potencial de un hombre. Pero hablando desde la generalidad, las mujeres quieren hombres construidos. Lo que dice esta creadora no es mentira. Continuemos. Yo creo que solo en Perú funciona esta vaina. Si tú te vas, por ejemplo, a Turquía, te van a decir que tú eres de otra orientación. ¿Qué te pasa? ¿Por qué necesitas apoyo? Si tú eres hombre, tienes que ser hombre y no otra cosa. No sé. Para mí no son atractivos ese tipo de hombres que quieren ayuda y que la mujer trabaje y le ayude a crecer. ¿Tú necesitas de una mujer para crecer? No sé. No búscate una abuelita que sea 30 años mayor que tú y quizás ella te ayudará a crecer. Pero no una mujer joven. No tienes ninguna mujer, mis compás. Desea un hombre que esté en proceso de construcción. Recordemos que la mujer ama de forma oportunista. Si no se le llega a presentar una buena oportunidad, muchas de ellas terminan postándole al potencial de un hombre. Pero si tuvieran la oportunidad ahí, la tomaría. Y otro punto que quiero resaltar. Nosotros no estamos aquí para simplificarle o resolverle la vida a una mujer. Pero seguimos la excelencia para nosotros, no para una mujer. Tienes que estar preocupado por saber si ella es la mujer indicada para tu vida. Ella tiene que estar preocupada de demostrarte a ti que ella es la mujer indicada para tu vida. Y esa concesión se puede sentir en cualquier momento si no se cumplen cosas que tú vas a definir. Punto. Ok. ¿Desde cómo? Pues es que noche de chicas. Out. Sí, o sea que no se lo prohíbas. Simplemente fotos con todos los sims ahí. Fuera. Sí, ¿no? Bórrame estos cabrones. No, es que no quiero porque no quiero verme grosera. Fuera. Amistad con mi ex. Fuera. Es que mi mamá lo ve ya como una hija. Es que lo vemos como la Joaquina. Es que están ya dormimos juntos. Despedidas solteras en Cancún de solo chicas. No pueden ir los novios, pero sí poner otros güeyes que no tienen nada que ver con nosotros a ponerse pedas con nosotros. Fuera. Tú tienes la obligación de vetar a una chica desde la primera cosa que ya no te cheque, cabrón. Los hombres son muy... Realmente de acuerdo. O la mujer viene a adaptarse a mi vida. O ahí está la puerta. ¿Cuál es el problema? Muchos hombres buscan adaptarse a la vida de la mujer. Y esto no es atractivo. La mujer es la que se valida con nosotros. Uy. ¿Qué buscan los hombres? Una sirvienta. ¿Qué juguetes les compramos a nuestras niñas? ¿Pero eso no es sexismo? No. A que ahorita nadie toma nada en serio. A que nadie quiere compromiso. ¿Dónde están? Es decir, ¿ustedes saldrían con ese tipo de hombres? No. O saldría con alguien así. ¿Qué tan fácil es encontrar una pareja a los 30, 34, la edad que ustedes tienen, pues? Facilísimo. ¿Es muy fácil? Sí. ¿Tú tenías más pretendientes hace 10 años que ahorita? ¿Ahorita tienes más pretendientes que hace 10 años? No. Hace 10 años tenía más. ¿Más pretendientes? ¿A qué se lo atribuyes? A que ahorita nadie toma nada en serio. O sea, a lo mejor te hablan y así, pero no es serio. ¿Por qué no? No quieren. Miedo. ¿Miedo a qué será? Yo digo que a sentir. Miedo a sentir. ¿Sentir qué? Emociones por alguien más. Pero el hombre es sumamente romántico. ¿Cómo? El hombre es sumamente romántico. ¿Por qué le tendrá miedo a sentir? El hombre no es romántico. El hombre es... Bueno, no puedo generalizar, pero... Depende de lo que busquen, actúan, pero realmente tienen miedo al compromiso. ¿No será que las chicas no están sabiendo retener a los hombres? Dame un tip para hacerlo y te digo. Pues es bien fácil como tener feliz a un hombre, ¿no? Comida, acción en el colchón. Ah, es cierto. Paz. Pues yo soy hombre y te puedo asegurar que sí. ¿Y en uno de 10? Yo creo que te pueden tener eso en casa y no buscan otras cosas. Que les cuiden, que los procure. Nada que ver, los hombres son muy... ¿Qué buscan los hombres? Sí. Sí, bueno. ¿Y además? Una sirvienta, una sirvienta. Porque ya, o sea, pueden tener mamás bonita en su casa y van y buscan basura en la calle. No, el machismo sigue arraigado, o sea... ¿Tú dónde ves machismo? Hasta en las mismas mamás, por ejemplo... Pero una mujer no puede ser machista. O sea, machista es de macho a hembra. No, pero las mamás inculcamos el machismo en los hombres. ¿Qué juguetes les compramos a nuestras niñas? ¿Eso no es sexismo? La muñequita, la carriola, los trastecitos... ¿Pero eso no es sexismo? No. O sea, machismo es la opresión, el desprecio a la mujer, ¿no? ¿Cómo está ahí en comprarle una muñeca a una niña y un carrito a un hombre? ¿Y por qué no le compramos el carrito a la niña? Pues si lo pides se lo compras, ¿no? Si fuera tuviera una relación, ¿cómo sería en 10 años? ¿Sería más fácil o más difícil encontrar una pareja? Más difícil. Más difícil, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo, ya no... Como que pierdes valores, pierdes todo, pues ya todo está fácil. Yo creo que algo serio más difícil. Más complicado. Más complicado. ¿Qué opinas? Sí. Ya nadie quiere compromiso. O sea, hay un montón de hombres que quieren tener una relación. ¿Dónde están? El tema es que son invisibles para ustedes, chicas. Son hombres que miden unos 60, que ganan 4 mil pesos. Es decir, el 80% de la población mide menos de unos 70. Solo el 15% de la población gana más de 15 mil pesos al mes. Es decir, ¿ustedes saldrían con ese tipo de hombres? No. ¿Tú saldrías con un hombre que gane 4 mil y mida unos 60? Necesito a alguien mejor que yo, no peor que yo. Exactamente. Sí. Pero no saldría con alguien así. Pues hay un montón de hombres, simplemente, que son invisibles para ustedes. Chicas, les agradezco muchísimo. Gracias. Efectivamente, mis compas, la mujer promedio no quiere a un hombre promedio. Y entre más edad tenga la mujer, mayores son sus estándares y reglas que le va a imponer al hombre. Y efectivamente, lo primero que busca el hombre es diversión en el colchón. ¿Pero con qué hombres están saliendo? Todas están saliendo y compartiendo a los mismos hombres. Que nunca, nunca, con ninguna circunstancia, les van a proporcionar un compromiso. ¿Deberían de bajar sus estándares? Por supuesto. ¿Lo van a hacer? No. Y efectivamente, el hombre ya no se quiere comprometer. Los hombres que reconocen su valor como hombres no se quieren comprometer. ¿En qué se beneficia el hombre? Le regalan ropa, que le regalan flores, que le regalan salidas, que le regalan citas, viajes. Que sus novios se desviven por demostrarles cuánto ellos están enamorados de ellas. Y se ve tan hermoso y tan bonito y se siente tan espectacular que alguien te demuestre cuánto está enamorado de ti. Y no estoy hablando de cosas materiales, ojo, porque hoy en día las mujeres tenemos dinero. Eso no es como en el tiempo de antes. Estoy hablando del esfuerzo y el tiempo y las ganas y la energía que una persona se toma en demostrarte a ti cuán importante tú eres. Y uno aquí, a veces, conformándose con el buenos días, de vez en cuando, porque ellos a veces se hacen los interesantes y entonces el siguiente buenos días tiene que ser el tuyo, porque es que si no, pues no hay buenos días. O que te invite a salir cada 15 días, porque es que él está muy ocupado, él está trabajando, él tiene otras prioridades y pues buen amor, tú tienes que entender. Entonces te toca a ti quedarte como espectadora de otras mujeres que reciben cosas espectaculares solo por existir, mientras que tú tienes que estar rogando cosas que tú sabes que jamás van a llegar. Así que amiga, date cuenta. Están tratando de acceder a hombres que están fuera de su liga, pero mantengan sus estándares en el cielo. El hombre es proveedor por naturaleza. Ok, vatos, estos pensamientos son muy dañinos para ustedes. No es que el hombre sea proveedor por naturaleza, es que al hombre se le ha obligado a ser proveedor a lo largo de la historia. Aparte, no hay tal cosa como verdaderos hombres. Todos son hombres, no tienen que demostrar nada. Ustedes tienen derecho a elegir qué tipo de hombre o persona quieren ser y no tienen que cumplir con expectativas impuestas por la sociedad. Wow, si tienes otra mujer que le dice al hombre lo que quiere escuchar, dejen de aplaudir a este tipo de contenido. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. ¡Saludos cordiales! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!